Soy conocido gracias al término nativos digitales. Es muy interesante haber creado un término que ha dado la vuelta al mundo. A partir de esa definición, llegué hasta la otra cara. Los inmigrantes digitales, gente que llegó siendo mayor al mundo digital, o mejor dicho, el mundo digital llegó a ellos. Esto ha ayudado a la gente a explicar lo que ocurre. Los niños nacidos a partir de un momento determinado han crecido en una era en la que todas estas cosas ya existían, por lo cual no pensaron, esto es nuevo, pensaron, esto es el mundo. Sus actitudes son muy diferentes en aspectos muy fundamentales. Un buen ejemplo de ello es la privacidad. Los jóvenes suelen estar dispuestos a renunciar a su privacidad a cambio de un mayor alcance o por libertad o por algo que sea útil para ellos. Es una cuestión interesante plantearse que deben estudiar los niños para estar preparados para el futuro. Lo que no tienen que estudiar son las matemáticas, lenguas, ciencias naturales o ciencias sociales que hemos enseñado en el pasado. Porque casi todas esas cosas están en internet. Cada alumno necesita una determinada cantidad de cada materia. No todos necesitan estudiar todas las matemáticas, ni todos necesitan saber toda la historia. Son necesidades muy individuales. En la educación, el papel del profesor está cambiando radicalmente. Hasta ahora el profesor era un proveedor de contenidos. Esto está cambiando porque el contenido está todo online. Ya no hace falta alguien que lo suministre. Lo que sí hace falta es una figura que refuerce. Los niños empiezan a darse cuenta de que tienen poder en el mundo a través de su conocimiento, de sus dispositivos, de la tecnología. Y una de las cosas que no estamos haciendo bien a día de hoy es reforzar a los niños que tienen ya mucho poder para que logren hacer grandes cosas y creen un mundo mejor mientras sigan siendo estudiantes. El resultado es que se convierten en personas que por el resto de su vida saben que pueden hacer un mundo mejor y saben cómo hacerlo, porque habrán tenido una educación que les enseñó eso mismo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Hace poco en Estados Unidos, cerca de Atlanta, en Georgia, hubo un incidente con una familia y la policía. La policía se presentó en casa de una familia negra con tres hijos adolescentes por error. Pero ya que estaban ahí, los policías decidieron buscar a cada miembro de la familia en su sistema para ver si tenían antecedentes. La familia lo consideró acoso, porque lo era. Y los niños dijeron, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué hicieron? Con lo que habían aprendido en internet sobre programación, crearon una aplicación. Una aplicación para valorar a la policía. Es como si fuera Jelp, cada vez que interactúas con un policía, puedes dejar una valoración. Y con esos datos, el programa compara. En esta ciudad, las interacciones son de esta manera. En esta otra, son de esta otra manera. De forma que pueden pedirse responsabilidades a la policía. Estoy hablando de niños de 16, 15 y 14 años. Soy un optimista empedernido. Y soy optimista con respecto al futuro y los niños, porque fíjate en ellos. Yo los veo, veo lo que desean hacer, lo que pueden hacer, lo que serán capaces de hacer. Ya que podemos hacer que las cosas sean cada vez más baratas, más asequibles, más accesibles para todos, que estemos todos conectados. Este podría ser un mundo muy, muy, muy positivo.